Ven y mira lo que yo te traigo, lo que tú necesitabas Esto es mucho y no hay merma, esto es lo que no se acaba Dale tu mejo, pechi Ven y mira lo que yo te traigo, lo que tú necesitabas Esto es mucho y no hay merma Esto es lo que no se acaba Caminando voy, caminando voy Contento por la vida, porque yo hago el bien Porque lo hago bien, a la entrada y la salida Y aunque hacerlo así, y aunque hacerlo así Me ha costado alguna herida, yo voy a seguir Tengo que seguir, hasta que se me despida